Elena Sánchez, Elena Estine, cuéntanos cómo ves un poco los nominados, películas favoritas... Me ha encantado eso de Elena Estine, esto no me lo habían dicho nunca antes, qué bonito, qué bonito. Pues veo un nivelón, creo que podemos sacar pecho en la industria iberoamericana, creo que además dialoga muy bien los proyectos que se hacen a uno y otro lado del Atlántico, creo que hay coproducciones muy interesantes, incluso cineastas españoles, como es el caso de Fernando Trueba, que ha hecho una película colombiana, El olvido que seremos, que es una de esas películas que te llegan al corazón y que a mí me han fascinado. Y bueno, que te voy a decir de las series españolas, mira, por ejemplo, en la categoría de mejor creador de series, los cuatro son españoles, podemos sacar un poquito de pecho. Estamos ahí, la mezcla cine-series, que ya no hay esa diferencia, la calidad en series es a nivel cine y eso es muy bonito también, esa mezcla. Sí, es que ahora la ficción televisiva está en un nivel, pues como tú dices, a la altura del cine, o sea, los grandes directores de hechos están ya apuntando al carro de las series. Mira, a Menábar, el último, sin ir más lejos. Yo tengo la fortuna. Muchísimas gracias Elena. A ti. Eres cine. Que disfruten. Y tú una mujer de cine, toma ya. Adiós. Chao.